Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en cualquier área del mundo en que se encuentren ustedes. Hoy les traigo un video nuevo en español porque me da ganas, pero de verdad. Hoy quiero traerles mi rutina de maquillaje que hago todos los días, todos los días, porque ya me hago el maquillaje mucho más diferente. Acabo de llegar de Costa Rica, así es que por eso el español hasta se me está saliendo mucho más mejor y mucho más rápido, porque a veces tengo que pensar en las palabras y traducir lo de inglés en español en mi cabeza. Pero, oh my gosh, guys, tengo unas noticias muy exciting, muy exciting, 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 déjenme la palabra ahí abajo. Pero también hoy les quiero enseñar paso a paso cómo me hago el maquillaje todos los días, porque sí me lo hago mucho más diferente. Ahora me gusta usar productos que no están tan pesados, que se miran bonitos y suaves y que hacen que mi piel resalte más naturalmente, aunque sí la voy a cubrir un poquito, pero no tanto como antes. Entonces, primero quiero decir que lo más importante para mí cuando me hago el maquillaje es que mi piel se mire suavecita, brillante, radiante. Y también me gusta quitarme toda la piel seca una vez a la semana o dos veces a la semana, depende de cuándo me acuerdo. Pero me encanta usar mascarillas. Así es que una que me está encantando, ya la usé hoy, así es que no me la voy a poner en cámara. No usé ninguna mascarilla en Costa Rica. Entonces cuando llegué, sentí que tenía mucha piel seca y mi piel ya no se miraba tan radiante como antes. Así es que hoy me puse la de Radical Skin Care. Esta es una Peel. Así es que esta te va a ayudar a quitar toda la piel muerta que te hace que la piel se te mire dull, viejita, seca, no tan bonita como se debe de ver. Lo único que necesitas es una mascarilla. Que te quite la piel seca, que te haga smooth los pores y la piel suavecita y lisa también. Y esto es lo que esta mascarilla hace. Así es que en 3-5 minutos te la pones, te la quitas. Ahorita lo que estoy haciendo es nomás quitándome con un makeup remover. Este azul de aquí de Lancôme. Me estoy quitando nomás maquillaje que tengo aquí abajo de los ojos porque eso a veces, si no te lo quitas completamente, los ojos se miran más cansados. Así es que siempre me gusta ir con un Q-tip y makeup remover y quitarme la mascarilla que siempre se me queda... ¿Mascarilla o la mascara? La mascara. Que siempre se me queda aquí en los ojos. Ahorita lo que me estoy haciendo es, me estoy poniendo una crema de sol. Esta es la que he estado usando, se llama Glow Skin Beauty Oil Free SPF 40. Y me estoy poniendo esta crema en toda mi cara porque también es muy importante de proteger la piel del sol. Especialmente nosotros que somos latinas, estamos más prone de que nos salgan las manchitas cafés en la cara. Manchas del sol. Nos salen más fácil a nosotros por el color de la piel. El siguiente paso va a ser un primer. Este es de Fenty Beauty. Es de Pro Matte. Wow. Este es mi primer favorito, favorito, favorito. Lo he estado usando ya por mucho tiempo desde que salió, pero me lo llevé a Costa Rica donde estaba muy húmedo el clima y también estaba como en los ochentas y noventas. Y el maquillaje en ese tipo de clima, wow, me duró. Así es que si ustedes viven en una área donde está muy húmedo el clima, Miami, donde quiera, cómprense este primer y también especialmente si es en esta rutina porque no vamos a usar tantos polvos, nomás el bronzer. Si no quieren usar polvos porque el maquillaje, en mi opinión, se mira más bonito sin los polvos. Así es que eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y si tienes oily skin, necesitas un primer que te va a controlar el aceite y que te quite el brillo. Esta es la foundation que me está encantando. Fenty Beauty, ahorita estoy usando el color 310 porque me puse mucho más morenita porque sí estaba en el sol. Me la estoy poniendo con los dedos. Es la forma más fácil de poner el maquillaje, en mi opinión. Y se hace, se dice, diffuse, blend. ¿Cómo se dice esa palabra? Es blend. Mucho más fácil en la piel. Antes usaba muchas brochas para cada producto. Y mira los dedos como están de sucios. Pero, pues están limpios, pero de maquillaje. Pero antes usaba brochas para cada producto. Y empecé a usar mis dedos especialmente para la base de maquillaje, guys. Y se mira mucho más bonita. Ok. Echacería, echacería, echacería. El último día que estaba en Costa Rica, fuimos a otro hotel diferente, nomás para cenar. Y estaban tocando música en vivo, una banda. Estaban tocando cumbias. Mis favoritas, by the way. Oh my gosh. Tenía tantas ganas de bailar. Pero nadie estaba bailando. Yo no entendía por qué nadie está bailando cuando una banda está tocando the best music ever. Granted, yo era la única Latina. Aside from, like, las personas que estaban trabajando en el restaurante, yo era la única Latina. Así es que nadie quería bailar. And I'm like, oh my gosh, yo necesito a alguien que le guste bailar. Así es que no me importó. Y no me importó que la gente me estaba mirando. Yo fui para el centro del dance floor y empecé a bailar. Y Jessi me grabó y lo subí en Instagram porque tuve la mejor noche. Aunque nomás bailé por un ratito, pero tan siquiera dije, you know what? No me importa si me juzgan, lo que digan. Yo tengo ganas de bailar y voy a bailar. Y si me quieres mirar, te voy a dar un show. Tenía una actitud mucho más diferente de la que normalmente tengo. Porque siempre me pongo como, oh my God, me da pena, no quiero bailar, you know? La vida es muy corta y si quieres hacer algo, lo tienes que hacer. Aunque pienses que la gente te va a criticar o que te critique. Ok, chicas. Ahora me voy a poner el corrector. Normalmente, si ustedes miran los tutorials de maquillaje en Instagram, vas a mirar que te van a hacer un triangulote hasta acá y te van a hacer otro triángulo acá y uno aquí y otro acá y otro acá y vas a poner, te vas a poner mucho maquillaje. En realidad, esto es todo lo que necesito yo. Ok, así es que me pongo poquito. Este es de Fenty Beauty. Y con los dedos lo voy a difuminar. Boom, that's the word. Lo estaba buscando. Este color es el 300. Ok, y nada más estoy usando poquito nomás para que se me ilumine un poquito más abajo de los ojos. Y también está un poquito morado. Y este concealer es muy bueno porque no se te va a hacer creasing, pero no lo puedes usar, no te puedes poner tanto. Así es que si usas poquito en el día y luego en la noche quieres ir de, vas a ir a comer o algo así y te quieres poner más, se te va a hacer crease. Así es que ponte un layer, a thin layer. Y así con el dedo lo difuminas. Ok, chicas, ¿qué creen? Voy a salir en Telemundo porque están haciendo un especial de Selena. Una hora de especial en Selena. Y tuve una entrevista con Telemundo sobre el impacto que Selena tuvo en mi vida como latina, como mujer. Y también hablé de la línea de maquillaje de Selena con MAC. El reportero vino a mi casa, no, el productor de Telemundo vino a mi casa y tuvimos una entrevista. Oh my gosh, y fue completamente en español. Así es que graben el show, va a salir, el especial de Selena va a salir a las 9 de la noche en agosto 19, guys. Un día antes de mi cumpleaños y estoy muy, muy contenta por la oportunidad de hablar sobre la vida de Selena y el impacto que ella tuvo conmigo en mí desde que era chiquita y ahorita como mujer ya grande. Así es que fue una oportunidad muy, muy especial. Estaba un poquito nerviosa, pero ya pasó y estoy muy, muy contenta con mí misma por hacer algo que me daba miedo. Y lo hice. Así es que más en ese, en ese topic en el futuro, pero back to the maquillaje. Las cejas, hay que hacerme las cejas porque no le hago tan... Antes las cejas eran lo que me tomaba más tiempo. I'm like, oh my gosh, para hacerte las cejas que se te miran bien perfectas todos los días. Es mucho trabajo y en realidad no tengo tanto tiempo para hacerme cejas así bien defined, definidas. Como me las hacía antes y a veces cuando voy, cuando salgo con mis amigas, así me las hago. Pero te voy a enseñar cómo me las hago todos los días porque así es mi everyday makeup routine de hoy. Entonces primero voy a empezar con un spoolie, una brocha así para las cejas. Ok, y estoy usando un producto como este, nomás este es agua para la cara, pero puedes usar agua regular también. Mojas esto o mojas esto poquito. Este es jabón para las manos, jabón para el cuerpo de la brand Pierce, marca Pierce. Ok, lo compré en Amazon. No cuesta mucho dinero. Primero, es transparente, glycerin, así es que eso es lo importante para buscar un jabón para las cejas que sea glycerin. Y como dije, puedes mojar el jabón así poquito. Luego, con la brocha, pones el jabón así en la brocha. Le haces así para arriba, para abajo y para al lado, para arriba. Y luego vas a tener el jabón aquí en la brocha. Ok. Luego, lo que voy a hacer es, me voy a peinar las cejas. Esto trabaja bueno para las personas que sí tienen mucho pelo en las cejas, pero a veces si no tienes, pues no te las vas a poder peinar así tanto, ¿verdad? Así es que lo que trabaja para ti, pero para mí esto es muy rápido porque se miran un poquito más llenas y se miran más bushy. Y, ok, esto es bueno también para peinarte los cabellitos de la cara así, estos baby hairs. También me gusta peinármelos con el jabón porque se quedan perfectamente, mira, bien perfecto. Ok, así es que así tengo una ceja y la otra me la voy a hacer igual. Yo sé que se mira un poquito loca así porque están bien para arriba en la cara, pero luego voy y la hago así. Así, mira, nomás poquito. Y boom! La ceja bien peinadita y bien llena. Se mira bien llena. Así es que para arriba, si los quieres que se peinen hasta aún más, lo haces al contrario de donde crece el pelo. Y para arriba, para allá y para arriba, al contrario. Al contrario. Y luego le haces así. Y así se te quedan. Esta ceja que tengo aquí está más chiquita que esta. Así es que sí voy a usar esta pomada en café oscuro para las cejas. Y voy a usar una brocha para las cejas y voy a agarrar bien poquito producto. Así. Voy a agarrar poquito. Y nada más voy a pintar como una línea como si fuera... Uh! Esta me la hice bien larga. Nomás una línea así. Nomás para que se mire como más larga la ceja. Así es que también si tienes pedazos que necesitan pelo, puedes ir y hacer unas líneas como para mimicar... Mimic? Is that the word? Cabello natural. Para los ojos, hay un producto nuevo de Bare Minerals. Es esta paleta aquí. Y esta paleta de ojos, para los ojos tienen muchas sombras, pero son cremosas. Pero no tan cremosas. Es como en medio de un polvo y crema. Así es que este color que está aquí, oh my gosh, me encanta. Y lo único que tienes que usar son tus dedos. Y así rapidito te pones color en los ojos. Hasta arriba, me gusta así. Así. Este color de aquí es Evening Star. Voy a agarrar poquito. Este es el brillo para resaltar las cejas. Te lo pones aquí. Boom. Y ya está. ¿Qué más? Ok. Ahora las mascaras. La mascarilla. Se me olvidó cuál es la palabra. ¿Mascarilla? ¿Mascarilla para la cara o la máscara? Mascara. Rimmel. Boom. Ok. El rimmel. So, esta es una nueva de It Cosmetics. It's called Lash Blowout. Así se llama. Esta es una nueva también de Too Faced. Se llama Damn Girl. Because tus cejas, tus lashes, pestañas. Wow. Las palabras. Las pestañas con esta de Damn Girl de Too Faced. Las pestañas de mentiras, guys, no las vas a ocupar con este rimmel. Porque se miran bien grandes, te las hace largas, oscuras, y te puedes poner como un millón de capas y no se te hacen como spidery. Porque cada vez que usas el rimmel, como que se disuelve el producto de vuelta y lo puedes mover. Otros rimmels se secan y cuando se secan, se secan. Así es que si le quieres poner más, luego se te van a hacer bien feas, se hacen feas. Por eso me gusta este rimmel mucho porque la fórmula es muy diferente a los otros. Me gusta la idea de poder ponerte muchas capas y que no se te pongan bien gruesas en un modo que se miren feas. Ahora ya que tengo los ojos, a lo mejor me pongo otra capa de rimmel, rimmel en los ojos, no sé. Pero los cachetes. Este blush, oh my gosh, se deshace en una manera bien bonita cuando llega a tu piel. Estos también son nuevos blushes de Bare Minerals y también tienen esa consistencia cremosa, bouncy y muy fácil de usar. Así es que este color se llama Coral Cloud. Y para mujeres de color café, este color se mira muy bonito. Y también, no sé, me encanta este color, hace toda la diferencia. Me lo pongo con los dedos, así nada más. Muy fácil de aplicar. Los labios son los únicos que cambio casi todos los días. Hoy voy a usar este de aquí que se llama Busy Gal Gloss by Tarte. Run this town, así se llama. Y para terminar, voy a usar este iluminador para la cara de Tatcha. Tiene poquito de brillo en el producto, así es que es perfecto sin que se te mire la cara bien brillosa, no más glowy. Así es que lo tienes que shake y luego te lo pones. Esos papelitos para la cara los uso como una vez al día después de que me hago el maquillaje así cuando noto que se me mira un poquito de aceite aquí en esta área. Pero en realidad, así se me queda el maquillaje todo el día. Antes no me podía entrar la idea de no usar polvos porque me empolvaba casi toda la cara antes y ahorita ya que no uso casi nada, el maquillaje se mira mucho más diferente y así me lo hago todos los días y me encanta porque es fácil, pero también la piel se mira radiante y bonita y la cara se mira llena de vida también y eso me encanta muchísimo porque quiero que la cara reflexione como me siento adentro porque mi amigo me acaba de decir que la gente está diciendo que yo me miro como una bitch and I'm like, what? La gente piensa eso de mí, yo no pensaba que la gente antes pensaba eso porque yo no voy, yo no soy el tipo de persona que va a ir con cada persona que está en el party o en el evento y todo esto, yo hablo y comparto mi energía con gente que la va a apreciar porque la energía es muy preciosa y tenemos que cuidarla también, pero yo no pensé que por esa razón la gente piensa que no más me creo mucho, yo no sé, eso dijo él y yo dije, what? Yo no sabía que la gente estaba pensando que yo me quería mucho porque eso es lo último que siento adentro, ok? Anyways, ojalá que tengan un día muy maravilloso, chicas, las quiero un montón, muchas gracias por venir a mi canal, si les gustó el video de hoy especialmente porque es en español, denme un like, comparte este video con tu tía, con tu madrina, con tus comadres, with your girls, home girls, share the video, like this video y por favor, suscríbanse a mi canal para más videos en español, así es que las quiero mucho, que se cuiden, muchas bendiciones para todas ustedes y hasta la próxima, bye!